Música Sigue apoyando al grupo porque queremos ser parte del paisaje del campo de Cartagena. Muchas gracias. Muy buenas noches. Pues otro año más. La verdad que encantado de poder disfrutar de este festival de folclore. Agradecer como siempre al grupo folclórico de Ciudad de Cartagena de La Palma que lo haga posible. Y como siempre le digo a Pedro, ahí estará el Ayuntamiento para apoyarles. Saben que tienen un convenio vigente y que esperemos que cada año podamos mejorar. Porque hacen un trabajo muy duro para hacer este festival y un trabajo durante todo el año para defender nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestros bailes, nuestros cantes. Pedro, 27 años más los que coleaban anteriormente. Está un poco más mayor pero fíjense cómo se mueve. No hay palabras para agradecerle. El otro día lo decía en la Casa del Folclore. No hay palabras para agradecer al grupo de personas que hacen posible esto. No hay palabras. Lo mismo están ahí en el carrito de los helados que están sirviendo mesas, que están bailando maravillosamente. Esto es algo impagable. Vemos que esto continúa. Que esto no muere. Que esto sigue. Y yo como quiero ser muy breve, porque soy de los que dicen que los políticos, si hablamos mucho menos, haremos más, mejor. Ya ser breve. Decir que el mayor tesoro, el mayor tesoro, la mejor herencia que podemos dejarle a las generaciones venideras es esto, nuestra cultura. Las cosas de nuestra tierra. Las cosas de nuestra tierra. Las cosas de nuestra tierra.